Jorge Javier Vázquez explota ante las insinuaciones de Alba Carrillo, estás haciendo algo muy grave. Jorge Javier Vázquez y Alba Carrillo han compartido plató en Secret Story después de la espantada de la colaboradora de Sábado Deluxe y todo lo que vino después. Alba ha vuelto a meter la pata. ¡Tápate, Alba! ¡El silencio te favorece! le ha dicho el presentador. Jorge Javier Vázquez y Alba Carrillo han compartido plató después de la espantada de la colaboradora del Deluxe en la noche del polígrafo de su madre, Lucía Pariente. En ese momento, Jorge Javier ya le advertía a la colaboradora que estaba pasando varias líneas rojas y que podría pasarle factura. Este jueves han vuelto a estar frente a frente y la tensión se mascaba en el ambiente. Alba Carrillo ha estado muy aserrillera desde el minuto uno y en un momento de la gala se ha quejado por la poca caña que le estaban dando a su parecer a Isabel Rávago. A mí por menos, ha dicho la colaboradora y Jorge Javier ha reaccionado rápidamente con un zasca a simpático. Para ti tengo más motivos si me pongo a sacar la lista de agravios. Venía pensando que a las 12 te iba a montar el pollo y que te fueras. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Estás haciendo una cosa muy grave. Después de esto ha entrado Cintia Martínez en plató y han hecho referencia al polígrafo de Canales Rivera en el que habló de ella. El torero ha cuestionado la veracidad del polígrafo y Alba Carrillo le ha respaldado. Aquí Jorge Javier ha saltado y ya muy serio. Alba, tápate, tápate. El silencio te favorece. No me hagas ir más allá. Hola, estás haciendo una cosa muy grave. Alba Carrillo, muy sorprendida, se ha quejado en voz alta. ¿Por qué tenemos que defender a Conchita tanto? Jorge Javier le da un consejo. Y Jorge Javier le ha dado un consejo de forma muy contundente. Estás poniendo en duda algo que sabe mucha gente. No hagas un pulso que vas a perder y que te va a hacer daño. ¿Qué tapes, Alba? Alba Carrillo se molestó muchísimo con Sábado Deluxe y Mediaset por lo que pasó en la noche del polígrafo de Lucía Pariente y lo que se habló de ella. La colaboradora llegó a enviar un comunicado en el que anunciaba acciones legales contra los programas que la difamaran, algo que muchos han entendido como un pulso a la productora la fábrica de la tele. Desde ese momento bajó su perfil mediático y su regreso, como defensora de su madre en el plató de Secret Story, no ha podido ser más tensa. Gracias.